Vamos a poner algunos puntos claros. Los niños en cualquier lugar del mundo necesitan protección. Los niños no pueden morirse de hambre. Los niños no pueden quedarse sin oportunidades. Son indefensos. Son niños que no dependen de sí mismos. Sin embargo, uno increíblemente ve niños trabajando, consiguiendo cómo comer. Y esto no debería suceder en ningún lugar del mundo, en ninguna parte del mundo. Las mujeres necesitan mayor cantidad de oportunidades. Aunque cada día están más empoderadas, que han demostrado que tienen una capacidad absoluta de salir adelante, y ya no están amarradas al yugo de épocas pasadas. Esto quedó atrás. Pero si eres hombre o mujer, y tienes más de 25 años, no considero que tengas que vivir resentido con el resto de la humanidad. Ya a esa altura, debes comenzar a visualizar cuál es tu camino, a dónde quieres llegar, buscan las oportunidades, y muchas veces te vas a tropezar, y muchas veces te vas a caer, y muchas veces te van a poner cercadilla. Pero tienes que levantarte, seguir adelante, y no estar mirando lo del otro. ¿Qué tiene el otro para criticarlo? ¿Qué tiene este? No. Ya no más lo de los lados. Eres tú nada más. El resentimiento no te lleva a nada. Solamente te deja estático, y pasa el tiempo esperando tu gran oportunidad, que nunca te va a llegar, porque estás mirando para los lados, y no estás mirando nunca para adelante. Llega el momento de cambiar de pensamiento. Si no cambias internamente, no esperes que absolutamente nadie venga a cambiar tu exterior. Si no cambias acá adentro, primero acá, primero acá, y después, el mundo va a ver tu grandeza. Porque si yo puedo, usted también puede. Yo le entiendo por qué se enojan con los que han podido. No. Todos podemos. Algunos más aventajados que otros. Pero todos lo podemos lograr de acuerdo a cómo se nos presenta entre las circunstancias. Es un comentario nada más. Un abrazo.